Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar acerca de una fragancia que te hablé de hace recientemente y es de Kenzo, pero en esta ocasión traemos el mejor de los Kenzo. ¿Por qué? Porque es la versión Eau de Parfum. El nuevo lanzamiento de Kenzo, ¿ok? Esta casa es muy querida, es muy conocida y más que nada la botella simplemente no la puedes confundir. Pero ya que tenemos este nuevo lanzamiento aquí, ¿qué te parece si empezamos y luego hablamos? Primero que nada vamos a empezar con el empaque. El empaque es bastante clásico de Kenzo, ¿ok? Es uno de los, de hecho sí, es uno de los más clásicos. Pero en esta ocasión nos los presentan en una caja blanca que vas a poder lograr ver como el bambú, que en sí es la botella de color azul. Si lo volteamos vas a leer Kenzo Om en la parte de abajo, lo importante que es que dice la palabra Eau de Parfum. En la parte de atrás tienes esta silueta como que es de bambú. En los lados te dice pues prácticamente toda la información acerca de la fragancia y abajo tienes tu batch code con tu código de barras. Pero una vez abierta, obviamente lo que nos interesa es la botella. La botella es la misma botella que ha tenido el Kenzo, pero la mayor diferencia es que ahora es un azul muy y muy oscuro, a diferencia de la versión de agua intensa. Una vez que lo tenemos, ¿qué te parece si lo atomizamos? Seamos sinceros, el atomizador no es el mejor del mercado, pero es bastante bueno por lo que estás pagando. La fragancia, una vez atomizada, es bastante sencilla. Es un olor que ciertamente lo vas a relacionar con bastantes fragancias, pero específicamente esta no es muy difícil de olvidar. Ya que el olor es algo bastante sencillo, ¿ok? Es una fragancia que cuenta con tres cosas, bueno, contiene más, pero las tres principales son notas marinas. Acompañado de cuero y patchouli. Claro que sí, estas tres cosas son las cosas más predominantes que vas a tener en esta fragancia. Y muy por debajo de la mesa también tienes este corde de bambú, claramente. Pero esta fragancia específicamente se destaca sobre las notas marinas, ya que mucho ojo aquí. No vayas a esperar que sean las clásicas notas marinas que te hemos entregado, que te han presentado, que son estas notas marinas que tú las hueles y se parecen bastante, pues que si a Acqua de Yoh, que si incluso a Invictus. No, no es ese tipo de notas marinas, ya que son notas marinas muy secas. Esta es la palabra clave, son notas marinas secas. No son de estas que tú las hueles y sientes como te hidratas, no, al contrario, de hecho, sientes como te secas. Pero tenemos el cuero. El cuero que contienen aquí, no esperes que sea un cuero como Toscan Leder, Hombre Leder, porque a decir verdad, no te lo van a entregar. Sino que lo que te entregan es un cuero cremoso y apolvado. Incluso lo vas a poder relacionar como si fuera un cuero de la vieja escuela. Me da esta idea más o menos, como que es un cuero de la vieja escuela, pero no es apetroleado. Y terminamos con el patchouli. Que el patchouli es prácticamente lo que hace esta fragancia, la delicia de fragancia que es. Esta fragancia cuenta con una vibra, claramente. Y esta vibra es la vibra limpia, seca, verde. Esas tres cosas es prácticamente lo que te van a entregar. Porque tú la hueles y huele como una fragancia limpia. Huele como si es ropa recién salida de bañar, algo más o menos por el estilo. Pero luego también tienes lo marino, que esto es prácticamente la sensación seca. Ok, o sea, es prácticamente como que, ok, te acabas de secar con una toalla. Y para terminar tenemos, obviamente, lo verde. Que esto verde viene del patchouli. No esperes que sea un patchouli de la vieja escuela, porque no te lo van a entregar. De hecho, es un patchouli que se huele bastante moderno. Y ojo, como se huele bastante moderno, ¿qué te parece si nos pasamos a la calidad de la fragancia? Ya que la calidad de la fragancia puede que no sea la mejor del mercado, seamos sinceros, ok. Pero esto no significa que sea mala, ok. Es una fragancia que tú la hueles y claramente no va a tener la calidad de muchísimas de Click Christian. No tiene esta calidad. Sino que la calidad que tiene está más orientada hacia aquel lado. ¿Por qué? Porque se huele muy comercial en el sentido de que es una calidad no muy buena, pero no es mala. Sino que es una calidad bastante buena como para defenderse. Pero ojo aquí, porque sí logra detectar como que estas notas marinas tienen cosas cítricas, pero lo que sí se huele natural es el patchouli y el hecho de contener cuero. Estas dos cosas sí se huelen muy natural, pero las notas marinas claramente no. Y ahora, la temporada de la botella. Exactamente, otra fragancia azul. ¿Qué nos están presentando aquí? Una fragancia que la vas a poder utilizar para prácticamente todas las temporadas. Y en efecto, es una fragancia que la vas a poder utilizar para todo. La vas a poder utilizar, como te mencioné, en verano, en invierno, en primavera y en otoño. Pero ahora, el rango de edad, el público hacia el que va dirigido. Aquí está el mayor problema. Bueno, no su problema, pero ahora sí. Esta fragancia es una fragancia que, para serte sincero, yo la veo más dirigido hacia un público mayor. No es una fragancia que yo la huelo y siento que yo la voy a utilizar para ir a las escuelas. No siento que voy a ir aquí con ella o incluso que voy a ir a una cita con ella, ¿ok? Es una fragancia que va más dirigida hacia un público mayor sin pensarlo, ¿ok? Esto quiere decir que una persona mayor la va a poder utilizar para todo lo anterior, ¿ok? Para ir a la escuela, para ir al trabajo, para ir aquí o para ir allá. Pero no te la recomiendo para ir a eventos formales, en dado caso que seas una persona mayor. Porque, para ser sincero, no tiene una gran proyección, ¿ok? Y esto nos vamos a ir al rendimiento. Y el rendimiento es que es una fragancia que su duración dura. Dura, 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 bastante. La proyección no va a ser la mejor, ¿ok? Después de la cuarta, la quinta hora, la fragancia se relaja por muchísimo. No se muere en su totalidad, pero sí se relaja. Pero sí que dura. Pero regresando al público dirigido. Es una fragancia que, sin duda, no la vas a querer utilizar en un evento formal. En cambio, si tú eres una persona joven, a pesar de que te dije, no te la recomiendo y piensas adquirirla porque te llama la atención, la anterior te encantó, probablemente lo que puedes esperar es que sea una fragancia que no va a cumplir ni tampoco el evento formal ni tampoco las citas. Porque te mencioné que sí, es una fragancia que va dirigido más hacia un público mayor para todo prácticamente y las ocasiones también para todo menos para los eventos formales o citas incluso. Pero la palabra clave acerca de esta fragancia en específico es el hecho que no nos presentan nada nuevo, ¿ok? Es una fragancia que tú la hueles y te vas a ir recordando a Kenzo. No huele tanto como la Kenzo Perfum, que es la que está curviada. Esa no huele, no se parece en absoluto. De hecho, se parece a las otras versiones que ya las hemos olido antes y te podemos decir que ¡guau! Pero en cambio, tenemos esta que no nos presenta nada nuevo en efecto. De hecho, lo único que nos presentan es hacer la fragancia un poco más densa porque esa es otra cosa. Es una fragancia que se llena la nariz al momento de olerla, ¿ok? Desde la salida hasta el secado, tú la hueles y se llena la nariz. Pero, obviamente, ¿qué te parece si nos pasamos a una mini pequeña comparativa acerca de una fragancia nicho que tenemos aquí atrás? Y esta fragancia es de Mike Anthony Barboys, ¿ok? Y es Ganymel. Esta, específicamente, es una fragancia que muchos van a decir que se le parece a esta. Sin dudarlo. Pero el mayor problema acerca de esta, obviamente, es el precio. Obviamente, es la dificultad de conseguirla. Y, obviamente, que esta nos presentó algo muy parecido y primero, ¿no? Pero una de las cosas pequeñas es que en el momento de la salida no se parece en lo absoluto. Cuando te digo que no se parece en lo absoluto en el momento de la salida es porque cero. No tiene nada que ver. De hecho, si tú las hueles así, son fragancias muy y muy diferentes. Yo te voy a ser sincero. A mí me gusta más esta porque, pues, obviamente, pues, es una fragancia que tú la hueles, tiene calidad, tiene todo. Pero no he servido acerca de esta, sino el olor comparándolas. Pero esta en específico en el momento de la salida son muy y excesivamente diferentes. Cuando te digo que son excesivamente diferentes es porque lo es. Esta tiene notas minerales, gamusa, hojas de violeta, azafran, cuero incluso. Pero ya en el momento del secado la fragancia se parece muchísimo. Cuando te digo que se parece muchísimo es porque la fragancia se parece muchísimo. Y hay que la salida cero que ver. Pero ya después de la tercera, la cuarta hora, te puedo decir que las fragancias son muy iguales. Y ahora aquí viene la verdadera pregunta. ¿Cuál de estas me conviene? Te voy a ser sincero. Si ya tienes esta, no adquieras Kenzo. Directamente. No la adquieras. Pero si no tienes ninguna de estas dos, honestamente, vete por Kenzo. ¿Por qué? Porque vale muchísimo menos. Tiene un rendimiento muy parecido. La mayor diferencia es en sí la calidad de la fragancia. La calidad de esta sí es superior. Pero en el momento de la salida a muchos no les va a gustar. Porque yo no lo voy a decir. En el momento de la salida puede que digas, no me gusta, no me llama la atención. Pero ya deja que se siente. Cuando se sienta la fragancia, muah. Pero por el momento de la salida te va a disgustar. Te lo digo de propia experiencia. Así que pues, eso ha sido lo por. Espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo. Recuerda, me da, me da, me da, me da, me da, me da. Y ya tú sabes que yo no me hago. Yo soy mi Facebook, Instagram, TikTok y el metro canal que es en inglés. Así que pues, ahí nos vemos.